¿Cómo se creó la palabra Momo? Y gracias a Kenyer Stevens, Granada Pinkay, que me lo recomendó. No solo un día, sino como 15 días. Hasta me hizo un meme. Sé que quieren que todo el te conteste, pero es complicado leer miles de mensajes. Pero te mando un saludo muy grande, crack. La palabra Momo es una referencia a la palabra meme, pero no es lo mismo. Ya que la palabra Momo viene del griego antiguo que significa burla. Era la referencia a memes muy épicos, pero la palabra Momo se viralizó por este monstruo de aquí. A esta imagen los llamaron Momo que fue una troleada mundial por Whatsapp. Que pensaban que si la escribías contestaba. Donde pensaban algunos que esto era real, pero era todo falso. ¿Pero cuál es la diferencia entre los memes y los momos? Los memes vienen a ser como si fueran más simples. Mientras que los momos son como que más detallado del contexto. Podría ser una referencia a esta imagen de aquí. Haciendo así los momos. Dale like y sígueme para más.